Otra nueva moneda para invertir, Baby BNB Bueno aquí está amigos, tenemos esta nueva moneda que es Baby BNB Como ustedes saben pues BNB es de Binance Entonces aquí tienen también la nueva moneda que solamente está en Binance Smart Change Para que ustedes puedan hacer la compra Pero aquí el precio se mantiene ahorita que está ya subido y está en verde que es 80.7% Y el precio está en 7.0.318 Y esta es una de las nuevas monedas que ahorita lo tiene el puesto en CoinMarketCap Que está en el número 2587, o sea 2587 Vamos a ver ahorita donde tú puedes encontrar Ustedes saben que ustedes aquí en CoinMarketCap pueden encontrar los enlaces de cada moneda Aquí pues tenemos enlaces, los sitios oficiales que son los websites Y también los códigos, también tienen Twitter, tienen creo que Instagram y también Telegram Para que ustedes puedan verlo Los contratos, los contratos pues los puedes encontrar aquí para que tú puedes copiar esta dirección Y ponerlo en tu exchange si ya tienen esa moneda, donde la tienen listadas Pero aquí es donde tú puedes encontrar y todo lo que tú vas a ver Cuántos holders tienen, ahorita tiene solamente 15,545 holders por ahorita Y ahorita llevan una transferencia de casi 50,000 Entonces aquí es donde tú puedes encontrar todo eso Pero siguiendo la moneda aquí rápidamente Vamos a ver los mercados rapidito antes de que vayamos a la gráfica Vamos a ver los mercados, quienes tienen esa ahí Pues ya saben ustedes, Bank eSwap pueden utilizar y comprar esa moneda Utilizando BabyBNB o WBNB Bueno vamos ahorita rápidamente a la gráfica para verla un ratito por aquí Como tú puedes ver acaba de salir también apenas este junio 28 Aquí salió y todo lo que ha subido hasta ahorita se ha mantenido todavía aquí en esta posición Y ha bajado un poquito aquí pero no es mucho Todavía se mantiene en 76.8% que está en verde Si tú quieres invertir en esta moneda Vamos a ver cuántas monedas te da para cuando tú invertieras solamente por ejemplo 100 dólares Te daría la cantidad más o menos de 3.1 billones de monedas Al precio que tenemos ahorita mismo No está nada mal verdad con esas 3.1 monedas Deténla por un tiempo hasta que llegue a ese precio que tú quieres Para ver cuánto de ganancia tú puedes tener Vamos a ver rápidamente los websites por ejemplo aquí tenemos el website de ellos Que es babyBNB.net Entonces aquí tienen todas sus misiones Todo lo que ellos quieren hacer los casos En quarter 2, quarter 3, quarter 4 Todo lo que quieren que haga esta moneda Dónde están listados ahorita en blockchain CoinMarketCap y también en LitecoinWatch Aquí están los tokens Economics que dice 10% de tax 2% de holder fee 3% de marketing fee 5% de buy pack fee Y todo eso La campaña también que tienen ahorita ellos Unos flyers que tienen ahorita Vamos a verla rapidito Aquí tienen esa campaña que tienen de ellos Para que tú la puedas ver aquí Vamos a ver ahorita dónde podemos encontrar más noticias De esto sobre ellos Aquí está sobre ellos Las últimas noticias cuáles son Vamos a ver también los económicos Es esto que está aquí Y también los Twitter que tú puedes encontrar Todo lo que vayas a estar buscando de esta moneda Pero también en YouTube Aquí en YouTube tienen videos de ellos Como tú puedes ver aquí Cómo comprar este token Next100X O sea hay varios videos aquí Que tú puedes buscar en YouTube Pero me imagino que están en inglés No están en español Pero voy a tratar también de hacerles videos Para todos ustedes Para que así puedan ustedes ver Esta website Y aquí está su Twitter Para que ustedes lo puedan ver Aquí tenemos Baby BNB Ahorita solamente tienen 3997 seguidores Y aquí ellos pusieron en junio 20 Pusieron que hoy día se lanza Uno de los más proyectos en BSC Que son Baby BNB ¿Qué les parece amigos? Esa moneda se ve interesante Para muchos de ustedes Que quieren invertir en nueva moneda Para así no quedarse atrás Ya que Dogecoin se nos pasó Pero hay también varias monedas en el mercado ahorita Que siguen adelante Para llegar a esos precios altos Que ellos quieren seguir Así amigos que Si quieres verla Checa en CoinMarketCap Checalas como Baby BNB Ahí puedes ver Checa todo lo que están haciendo ellos Si te conviene Si quieres invertir desde ahorita Que está en este precio Pero ahorita no te recomiendo Porque está en verde Mejor espera hasta que baje los precios Si quieres adquirir más monedas Siempre asegúrate Que cuando vayas a comprar Compra en rojo Y déjalo que suba Lo que quieras subir en verde Al menos que tú vayas A hacer ya transacciones Cuando esté en verde Vendas Cuando esté en rojo Compres O sea que no vayas a detener la moneda Por mucho tiempo O sea tú puedes hacer lo que tú quieras Con tus monedas Y puedes invertir también En las monedas que tú quieras Y creas que te va a sacar también Ganancia Para un futuro mejor Y no vayas a detener la moneda